Todas las lujas, todas las morenas, las pelirrojas, todas las estrellas, todas las princesas, todas tú y ella, todas las mujeres tienen mucho de azalea. Todas las lujas, todas las morenas, las pelirrojas, todas las estrellas, todas las princesas, todas tú y ella, todas las mujeres tienen mucho de azalea.